Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mira quién estuvo con Erkenmerich en su viaje a Chipre. Con su belleza natural y riqueza cultural, siempre deja una impresión única en sus visitantes. Erkenmerich vivió con Azal Suba durante su viaje a Chipre para llegar a esta belleza y cultura de Chipre. Erkenmerich subió al escenario con Azal Suba durante su gira por Chipre. Unos días antes de irse, los dos dijeron que hablaron sobre cómo planean explorar diferentes partes de Chipre. Erken y Azal estaban muy emocionados de descubrir las bellezas más famosas de Chipre. Erken y Azal visitaron los lugares turísticos más famosos de Chipre. El dúo dio un paseo por la famosa playa de Lemesoul en Chipre. El mar y las hermosas playas de Lemesoul fueron particularmente impresionantes durante los viajes de la pareja. Después de visitar los cafés y las pintorescas calles de Lemesoul, el dúo partió hacia Nicosia, que tiene una vista maravillosa. Cuando Erken y Azal llegaron a Nicosia, comenzaron a explorar las encantadoras calles, los edificios antiguos y los sitios históricos de la ciudad. El dúo también pasó tiempo en los hermosos cafés, parques y galerías de Nicosia. Erken y Azal dijeron que compartieron recuerdos inolvidables de la pareja al final de su viaje a Chipre. La pareja se fue de viaje a Chipre para explorar las riquezas culturales y ver las bellezas naturales durante días. Erken y Azal dijeron que regresarán a Chipre para descubrir las impresionantes bellezas y los puentes históricos de Chipre. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.